¿Qué tal? Buenos días a todos los seguidores de la página de Mario Mesa López Informa. Pues bueno, en estos momentos nos encontramos aquí en el puente internacional número uno, la la puerta de México. Pues bueno, con la triste noticia de que nuevamente el puente internacional número uno cierra sus puertas al tráfico vehicular, no así al tráfico, sino al al peatonal, puedes aquí, puedes continuar cruzando por el puente internacional número uno a pie, pero con vehículo el puente ha sido cerrado, y esto es a consecuencia del cruce masivo de migrantes que se ha venido generando en los últimos días. precisamente el día de ayer alrededor de quinientos u ochocientos migrantes cruzaron por el río Bravo, exponiendo la vida de infinidad de niños, de verdad que era enorme la cantidad de niños que cruzaron el día de ayer, sin importar las gélidas aguas del río Bravo, porque pues bueno, ya ahorita estamos en temporada de frío y el agua de verdad que está congelante, pues bueno, eso no le importó a los padres de familia, y cruzaron a sus hijos, muchos fueron arrastrados por la corriente, afortunadamente pudieron ser rescatados, pero pues esta es la situación que se está viviendo actualmente en nuestra frontera en piedras negras. El puente internacional número uno vuelve a cerrar sus puertas en la temporada en que más tráfico hay, porque es cuando los paisanos vienen a visitar a sus familias aquí a nuestro país, que vienen del interior de Estados Unidos a visitar a sus familias de que tienen aquí en México, pues bueno, se van a topar con esta sorpresa. El cruce de Iglepaz para México sí está abierto, pero no el de regreso, no de piedras negras a México, el puente está, digo, de piedras negras a Estados Unidos, el puente internacional número uno está cerrado, así es que prepárese con tiempo para su regreso, porque no se tiene fecha de la apertura de este puente internacional número uno. Lamentable esta situación, porque aparte de que afecta el tráfico, el libre tránsito, pues afecta de manera importante la economía de ambas fronteras en Estados de, de, de ambas fronteras de México y Estados Unidos. Pues bueno, así la situación lamentable, el puente internacional número uno cierra sus puertas en una temporada donde el el tráfico vehicular es importante porque muchos paisanos vienen de Estados Unidos hacia México y muchos mexicanos van a Estados Unidos a realizar sus compras navideñas, aunado a esto, pues, las pérdidas económicas que se tienen en ambos lados de las fronteras. Pues bueno, prepárese paisano, porque si viene a México, el puente internacional número uno está cerrado para su regreso. Si en 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 inviernos pasados, en navidades pasadas se tardaba, pues bueno, si este puente no es reabierto, hará más horas. Ahorita en el puente internacional número dos, es obvio, las filas están inmensas para quienes intentan cruzar hacia los Estados Unidos. Lamentable esta situación, las autoridades de Estados Unidos no se no quieren contratar más personal y el personal que trabaja en el puente internacional número uno es trasladado para apoyar autoridades del CBP para detener y registrar a todas las personas que cruzan de manera ilegal. Es por eso que es por eso que el puente internacional cierra sus puertas, todo el personal que trabaja ahí es trasladado hasta donde cruzan de manera ilegal los migrantes para poder realizar el registro de todas estas personas que cruzan de manera ilegal, exponiendo su vida con las bajas temperaturas, con el agua del río, con el agua helada. Bueno, pues nada los detiene, exponen a sus hijos, exponen a los menores. Ayer de verdad se vivieron momentos de mucha tensión porque el río arrastró a varios niños, a varios adultos. afortunadamente, pues pudieron rescatarlos. Pues esta es la situación. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ya que estamos aquí, la alcaldesa de Piedra Negras continúa con la decoración de la gran plaza para el encendido este próximo 2 de diciembre. Ya el pino, el monumental pino está instalado, instalaron unas, unas casitas de madera donde se venderán juguetes mexicanos, dulces mexicanos, artesanías. Así es que no se pierda este 2 de diciembre, esta gran fiesta, este próximo 2 de diciembre, donde se llevará a cabo el encendido del monumental pino. Además de que, recuerde que como el año pasado va a haber un desfile navideño, que saldrá desde la colonia año 2000, y terminará aquí, en la gran plaza, dando paso al encendido del monumental pino. Perdón. Pues bueno, esta es la dualidad. Fiestas, por un lado, y el cierre del puente internacional, por el otro. Lamentable esta situación, esperemos que las autoridades de Estados Unidos resuelvan rápido esta situación, porque de verdad que se va a generar un gran caos vial, y pues son grandes las pérdidas económicas que se tienen en ambos lados de la frontera con este cierre del puente internacional número uno. Por favor, vea qué bonito pino. Este pino fue traído por el gobernador electo, Manolo Jiménez, el que se va a instalar en varios municipios del estado, y en piedras negras llegó uno también. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerda, este 2 de diciembre es el encendido del monumental pino, además del desfile navideño, en donde participan el sector empresarial y el sector educativo. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. En estos momentos nos trasladamos al puente internacional número 2, nada más para que se dé una idea del tráfico vehicular que debe de estar en estos momentos, las grandes filas que se van a generar por el cierre de este puente internacional, en mal momento, en el peor momento, porque es cuando se recibe la visita de infinidad de paisanos que intentan cruzar hacia nuestro país para visitar a sus familias. Y si con los dos puentes internacionales se genera tráfico vial, imagina usted cómo se va a poner la cosa si no abren rápido el puente número 1. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y nos vemos la próxima.